¿Eres un rey? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, creeré que mis seguidores los hubieran dejado entregarme a usted. ¡Contéstame! A donde tú vayas, señor, yo te seguiré siempre. A donde sea. A la prisión. Incluso a la muerte. En verdad te digo, Pedro, que antes de que la yo canté hoy, me habrás negado tres veces. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta viene de usted. O lo pregunta porque eso es lo que los demás le han dicho. ¿Qué soy? Dime. Pedro. Bájala. Y la espada mata. La espada morirá. Ahora, yo te pregunto. Jesús de Nazaret. responde ahora, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que vive? Sí, soy yo. Verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios bajar de las nubes del cielo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es ser entregado por ustedes. Ustedes creen en mí. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy tu siervo, Padre. Consumado es. En tus manos, el comiento, mi espíritu. Nadie viene al Hijo del Hombre. Y,ami. Ay. 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 Gracias por ver el video.